Nuevamente la vicepresidenta Verónica Báat sale a manifestar de que él en ningún momento quiere dar un indulto a Rafael Correa y que todo es simplemente un show de Daniel Novoa para tratar de desprestigiar así su administración de Verónica Báat y poderla sacar del cargo porque ustedes saben Daniel Novoa cada vez está en cuenta regresiva para que entregue el poder a Verónica Báat pero él no lo quiere hacer por la situación de que Verónica Báat se puede decir es una de sus principales opositoras y enemigas políticas siendo su propio binomio, nunca fue en realidad su binomio, fue simplemente una herramienta que utilizó Verónica Báat digámoslo así de una forma casi hasta se puede decir así literal políticamente para poder postularse a la presidencia nunca ellos de alguna forma tuvieron un contacto, no trataron un buen plan político y eso se vio después que todo al apuro tuvo que después caerse porque Verónica Báat con su pensamiento con su línea de pensamiento político para las mentiras de Daniel Novoa no iban a estar alineadas Verónica Báat en cierta forma ha sido más sincera que Daniel Novoa ha dicho por lo menos la verdad, ha dicho yo pienso así liberalmente, pienso que esto debe ser así hay que eliminar mucho del sector público, hay que hacer esto, unos pensamientos bastante neoliberales pero ha sido sincero en ese sentido, pero de que lo aprobamos obviamente que no pero Daniel Novoa no, Daniel Novoa salió que no vamos a subir los impuestos, no vamos a subir los combustibles no vamos a cuidar el seguro social y no ha cumplido nada de eso, más bien ha sido todo lo contrario y todo lo que ha venido es creando y creando historias, así es ahora Verónica Báat dice, han querido oponerme que yo voy a dar indulto a Rafael Correa una cosa desquiciada, manifestó, bueno esto es lo que vamos a ver amigos en este video Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Regional Web News si el señor Verónica Báat manifiesta que ella no tiene la intención de dar un indulto a Rafael Correa y es de cómo ella va a dar un indulto a Rafael Correa, si es uno de sus peores enemigos dice, es una cosa desquiciada, lo que pasa que Daniel Novoa, como ustedes saben en entrevistas anteriores él manifestaba de que ella no había contestado la pregunta del pautero Arteada en Ecoavisa donde decía que, donde decía que, no, que ella no contestó, si dijo, si ven, si ven, si ven, si ven ella no dijo que no le iba a dar un indulto a Rafael Correa, pero tampoco lo negó se quedó ahí y no pudo contestar la pregunta, así, torció los ojos, así como que ya se le salían a Novoa, de la indignación entonces, se quedó en el aire la interrogante de que si en realidad ella estaba aliada con el corregismo para, si es que llega a un si es que llegara a tomar la presidencia luego de que le pase el poder Daniel Novoa podría darle un indulto, pero también salió también a manifestarse Rafael Correa, en el cual dijo, en ningún momento yo voy a aceptar un indulto, porque eso sería como estar aceptando que yo cometí un delito yo no cometí ningún delito entonces, ahora lo confirma de que no, ya para que le quite la duda a Daniel Novoa manifiesta de que no de que ella no va a dar ningún indulto al señor Correa es una cosa desquiciada con tal de poder cubrir, tapar y justificar el abuso del poder, el abuso de la infraestructura pública de querer destruir las instituciones públicas para poder adecuar a sus intereses intereses personales e intereses de su círculo cercano señala la vicepresidenta Verónica Abad además asevera que no es un capricho de que ella debe asumir la presidencia en el caso de Novoa que opte por la reelección manifiesta, bueno, vamos a escuchar cuáles fueron sus declaraciones a su candidatura esto no estuviera pasando entonces no existe otra alternativa, nunca lo hubo por lo cual empieza a rebuscar y esto es una clara violencia que de hoy en día porque al inicio lo negaba cuando yo denuncié lo que conmigo y con las amenazas que ya teníamos en nuestra residencia era difícil de creer y todo apuntaba a que yo estaba como medio medio victimizándome en el tema cuando en realidad eso pasó ya claramente el momento que me destierran y yo comuniqué al pueblo ecuatoriano por qué razón lo estaban haciendo porque yo claramente no estaba ni estoy ni estaré nunca de acuerdo a proponer algo y luego no cumplirlo para mí el programa político que me he desenvuelto 25 años sé de lo que estoy hablando sé de lo que propuse a los ecuatorianos y por eso acorde a apoyar esas ideas pues hoy justamente no se las ha cumplido y este es el tema de que puede unirse al correísmo él al inicio donde nosotros proponíamos no una unión con el partido correísta porque somos a los de las ideas porque no compartimos las ideas en el sentido de llevar a cabo un programa político entonces claramente mis valores no representan como ellos también lo han sido claros ellos jamás compartirían con mis valores yo tampoco compartiría con los valores con ellos nunca pero eso no quiere decir que tengo que perseguirlos y odiarlos como han querido ponerme en cuestión hasta de hecho decir que yo voy a darle el indulto al señor Correa o una cosa desquiciada cierto con tal de poder cubrir y tapar y de justificar algo muy grave que está pasando en el Ecuador y que es el abuso del poder el abuso de la estructura pública el abuso total y claro y abierto a querer destruir las instituciones públicas para poder adecuar a sus intereses sus intereses personales que claramente lo hemos visto los ecuatorianos sus intereses también de su cercano entonces obviamente pues no es un capricho ecuatorianos como lo acaban de decir en esa radio los periodistas ¿no? que yo estoy encaprichada no no tengo capricho el capricho viene de otro lado yo lo que estoy haciendo es cumplir salir del Ecuador diciendo a los ecuatorianos que yo no estoy de acuerdo con lo que estaban haciendo de enviarme a Israel porque yo no me he preparado para ser una diplomática yo me preparé para servir a mi pueblo a mi gente a mi familia a mis jóvenes con cuantos años he trabajado con ellos y mujeres en el desarrollo económico sin embargo acepté en orden por el orden constitucional por el equilibrio por guardar el equilibrio constitucional simplemente agarré mis cosas en una semana porque eso fue así atropellando a una ley misma que da a todo cuerpo diplomático de un mes poder trasladarse bueno ha avasallado con todo derecho bueno como ustedes lo escucharon entonces a Verónica dice un montón de cosas dice de que ella nunca nunca como ya lo dijimos tiene la intención de dar un indulto a Rafael Correa esto ya ante eso ya cae otra mentira de Daniel Novoa dice también mis valores dice yo no voy a compartir mis valores con Novoa mis valores son diferentes porque yo dije que nunca me iba a unir a la iba a hacer una alianza con el correísmo porque mis valores no me lo permiten dice ella pero él sí lo hizo y ahora dice y ahora los pasa acusando a los correístas de que son lo peor entonces es una doble moral por eso decimos por lo menos Verónica va de sincera dice bueno yo no comparto yo no comparto nada con el correísmo así como lo ha hecho María Paula Rómez son enemigos claros de la revolución ciudadana pero son sinceros yo con ellos no me junto pero claro muchas de las veces esas también discrepancias provocan atraso porque no pueden legislar no pueden gobernar en paz entonces el que termina perdiendo es el pueblo pero aquí nos damos cuenta de que hasta ahora por lo menos Verónica Vaz dice está diciendo la verdad en este sentido dice también de que ella es interesante que ella nunca quiso venir que ella de lo que manifiesta Daniel Novoa que dijo Daniel Novoa ah no dijo es que ella mismo quería venir ella quería mismo irse nosotros le cumplimos sus deseos pero ella dice no yo no quise venir pero tomé tomé las realicé las respeté como es la línea política y obedecí y vine porque como ustedes saben la vicepresidencia hace lo que le pide la presidencia entonces imagínense ok te vas a ir a la luna entonces tiene que irse a la luna Verónica Vaz y no le queda más así es pero ahora Novoa no quiere cumplir Novoa es como que no yo no voy a cumplir como le dice la constitución que le toca ahora Verónica Vaz si cumplió cuando presidencia le envió ahora le toca presidencia cumplir entregarle el poder cuando si es que se va a las futuras elecciones pero él dice no no yo no voy a cumplir él si pide que la gente pague impuestos cumpla la ley y y que vaya todo como rige la constitución pero él no quiere cumplir entonces una doble moral tremenda de Danilo Novoa ustedes que opinan amigos no se olviden de suscribirse portrayal el 100% de la Georgia alumna o tus instrumentos bun así umpy día Gracias por ver el video.